El pasado 21 de enero, la comuna de San Antonio se consternaba con el estrangulamiento de una mujer de 63 años, hecho cometido por su pareja de hace 40 años. Casos como estos se quieren evitar en la comuna, prestando servicios de apoyo a las mujeres que denuncian hechos de violencia. Es por esto que la ministra Claudia Pascual estuvo presente esta tarde en la gobernación de San Antonio para dar a conocer y poner a disposición una casa de acogida para mujeres que sufran de maltrato. Nos permite avanzar de manera ostensible en los compromisos por atender la violencia, pero al mismo tiempo complementa los tremendos esfuerzos que hemos estado haciendo desde el gobierno para poder hacer prevención también y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Estas residencias temporales se unen a una red de prevención, donde se trabaja con dirigentes sociales, los cuales son capacitados para erradicar la violencia en las zonas donde más se producen denuncias. Nos sentimos muy satisfechos, la casa está plenamente operativa, está funcionando, y tal como decía la ministra, esperamos ojalá no usarla nunca, pero si hay que usarla tenemos hoy día un dispositivo fundamental para acoger y respaldar a nuestras mujeres. Esta casa se inaugura en una de las regiones con mayores índices de violencia hacia la mujer, índices que se espera vayan en descenso en los próximos años y así nunca tener que ocupar estas residencias temporales o lamentar muertes como la de Iris Peralta el pasado mes de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!